Feliz viaje, les desea Tlaquiltenango Morelos, el municipio grande en donde estamos súper bien ubicados, llegando justo al lado está un modelorama en donde usted puede comprar unas deliciosas cervezas y botanas. Dinos exactamente Claudia, ¿dónde estás ubicada? Estamos ubicados, se llama aquí Prolongación Juan Aldama, es el camino que va hacia Catepec, la carretera que va hacia Catepec, la salida de Tlaquiltenango, antes de llegar al arco. Pues como dices, las promociones están vigentes. Sí, sí, seguimos dando los mismos precios. Bienvenidos, claro que sí, gracias. Hola maestra. Hola, hola Ana. También pueden lavar tu auto mientras compras tus frescas y deliciosas cervezas.